Este es un saludo para todos los maestros de la CENTE que están en pie de lucha en los diferentes estados del país desde el Hijo del Rayo. Sabemos que la lucha que tienen está fuerte, sabemos que no pasa en los medios de comunicación lo que verdaderamente está ocurriendo en cada una de sus comunidades. Sabemos nosotros de primera mano que la represión ha sido fuerte, bastante amplia, pero sé también y sabemos todos aquí en el Hijo del Rayo que ustedes se mantienen en resistencia. Este es un llamado para todos los profesores del norte del país para que se integren a la lucha magisterial y no dejen solos a todos los maestros que ya en el sur han empezado una etapa nueva de lucha y de cambio para echar abajo la reforma educativa que Enrique Peña Nieto ha querido instaurar de todas maneras, aunque le digamos que no, él va a seguir poniéndola. Y este es un llamado para Aurelio Nuño para decirte, ¡renuncia! ¿No te das cuenta lo que estás haciendo? ¡Renuncia! Así que maestros, ustedes que están en todos lados ahorita ya trabajando fuertemente y arduamente por la liberación del país, porque ustedes son el principal eje vertebral que tenemos en este momento en las calles de todo México, decirles maestros, no están solos, estamos con ustedes, esto apenas, apenas, apenas está agarrando su aire. Y una súplica maestros, una súplica, necesitamos que estén bien organizados, porque necesitamos que en el proceso electoral del 5 de junio, ustedes sean los principales que estén promoviendo el voto, votando, llevando a la gente a votar y cuidando los votos. Maestros, maestros, en nadie más podemos confiar. Tenemos muchos ciudadanos, pero nos hace falta gente organizada, preparada como ustedes, para que el 5 de junio podamos ser una transformación del país. Así que maestros, desde el Hijo del Rayo les decimos, creemos en ustedes, estamos con ustedes y bueno, todos, todos juntos podríamos cambiar este país si nos lo proponemos como ustedes nos están dando ejemplo. Gracias maestros por estas lecciones de dignidad, gracias maestros por este ejemplo de lucha y gracias maestros por defender las escuelas de los niños en todo el país. Gracias maestros por este ejemplo. Gracias maestros por este ejemplo.